Ganar dinero es una de las principales ambiciones que desarrollamos a lo largo de nuestras vidas. Pero muchos aquí hemos hecho de todo sin resultados. Pero aquí te traemos la solución definitiva, con con la primera parte de los trucos de los ricos por Juan Aro. El último es demasiado útil. Primero. Mantente en el anonimato vivimos en la era digital, en la cual la tecnología nos ha permitido alcanzar límites impensables hace solo unos pocos años. En la actualidad podemos conectarnos con el otro lado del mundo, acceder a infinitas cantidades de información o llegar a millones de personas al instante. Del mismo modo, somos más propensos a dejar nuestra información personal al alcance de otros. Los ricos saben que esa información puede volverse en su contra y, por lo tanto, miman su privacidad. Cada año crecen las inspecciones, sanciones y regulaciones por parte del gobierno, Hacienda Seguridad Social, entre otros. Lo quieren saber todo de ti porque, el que tiene la información, también tiene el poder. La reducción de tu huella puede ayudarte con la exención de responsabilidades en el caso de que aparezcan problemas. Algunos muestran sus vacaciones en islas paradisíacas, mansiones y vehículos deportivos, buscando reconocimiento para inflar su ego. Otros, en cambio, prefieren ser más comedidos y permanecer en la sombra. Si un bien es público y conocido por todos, será aún más apetecible para el sistema, pero si es difícil de encontrar, tendrás menos posibilidades de que te lo embarguen. Actuar en lugar de quejarte marcará la diferencia. En la vida tú escoges ser jugador o espectador. Los ricos saben cómo utilizar las leyes a su favor, los demás se ven atrapados por ellas. A continuación, te resumo algunas pautas que te ayudarán a mantenerte invisible. Con el fin de mantener su anonimato, los ricos no ponen su nombre a sus activos ni sus propiedades. Los ricos saben que el sistema intentará quitarle su dinero y su patrimonio. Entendemos como activo a todo aquello que suma, lo que puedes vender, son tus derechos, acciones empresariales y el dinero que te deben. Todo aquello que tenga valor, aunque no se pueda tocar, si se puede intercambiar por dinero, es un activo. Sin un nombre en el registro es difícil saber de quién es cada propiedad. Los ricos dirigen empresas, conducen, conducen coches y viven en casas que son propiedad de terceros. De este modo, a la hora de embargar, existen responsabilidades limitadas y más opciones para salir ileso. Una opción que debes contemplar es adquirir empresas inactivas, y es que, si no compras todas las acciones, no aparecerás en el registro. Hay miles de sociedades de las cuales el 99% de las acciones pertenecen a un empresario y el resto a sus padres. Además de todos los trámites legales que te ahorrarás al no tener que empezar la empresa desde cero, este truco te permitirá empezar a facturar por productos y servicios de inmediato. Una fórmula alternativa sería adquirir acciones al portador. Este tipo de acciones, también conocidas como Beapsares, son libremente transferibles y acreditan la participación en una sociedad. En las acciones nominativas o convencionales figura el nombre de su propietario. Por el contrario, en las acciones al portador no figuran ningún nombre, reconociendo como propietario a cualquier persona que las tenga en su poder. No se realizan trámites ni cambios de registro en las empresas. De una forma similar, también tenemos los proindivisos, una a una expresión jurídica que se refiere a cuando una persona comparte la titularidad con un tercero. Es un término equivalente a copropiedad o a comunidad de bienes. Si ya tienes una casa registrada a tu nombre o al de algún familiar, puedes pasarla fácilmente al nombre de una sociedad. Tan solo debes adquirir una empresa inactiva, contactar con un notario y explicarle que deseas realizar una ampliación de capital. De este modo, la empresa pasaría a tener la titularidad del inmueble, siendo registrada en el registro mercantil como ampliación de capital. A continuación, inscribe en el registro de la propiedad dicho cambio de nombre, y procede a pagar un 1% de impuesto por este trámite, más el coste del notario y la inscripción registral. No obstante, toda empresa necesita tener un administrador. La ley en España, por ejemplo, estipula que toda empresa constituida debe contar con un administrador, el cual represente a la sociedad ante terceros. Los ricos no suelen administrar sus empresas, pero sí toman las decisiones. En el caso de que haya problemas financieros en la empresa, el administrador es el principal responsable. Siempre y cuando se tengan buenas intenciones, un administrador no tiene de qué preocuparse. Los ricos lo saben y por eso asignan a este cargo a personas de confianza. Por otro lado, también podemos ceder los derechos de explotación de nuestros bienes. Esto da mayor protección legal al alegar que la explotación del inmueble la gestiona otra sociedad. Además del anonimato, esto permite reducir impuestos, desgrabar gastos y evitar un aumento de la renta. La empresa puede incluso pertenecerte. De hecho, este truco lo utilizan muchos futbolistas con sus derechos de imagen. Segundo, protege tu patrimonio. Ya hemos visto algunas estrategias para mantenernos en anonimato. Sin embargo, esto no es suficiente, debemos intentar no llamar la atención. Hacienda tiene ciertos mecanismos para detectar cuando una empresa tiene un patrimonio menor a un mínimo preestablecido. Del mismo modo, si una sociedad empieza a registrar unos ingresos desmesurados, también saltan las alarmas. Para evitar esta situación, la empresa debe aumentar su capital o reducirlo en la medida suficiente. Por si fuera poco, los inspectores de Hacienda van a comisión. Como te imaginarás, poco importa si las multas tienen base legal. Las sanciones van en función de los beneficios, por lo que, a mayor facturación, mayor multa. Por lo tanto, el truco está en no facturar mucho en una sola empresa. Si tienes un producto o servicio que empieza a disparar los números, te recomiendo adquirir otra empresa para facturar con ella. De esta forma pagarás menos impuestos al tener menos beneficios y reducirás el riesgo de inspección. No obstante, ten cuidado, estas sociedades satélite debe parecer que no están vinculadas. Si no, pueden demandarte por realizar facturaciones cruzadas. No debes aparecer como dueño en el registro mercantil, como ya explicamos en el apartado anterior. De cara al público, estas empresas deben dar la imagen de que compiten entre sí. Esto también te permitirá tener mayor cuota de mercado, ya que, al ver que hay competencia, el adversario se sentirá intimidado. En términos legales, el objeto social contiene todas las actividades que realiza una empresa. Aunque su redacción debe ser honesta y coherente para que sea aceptado en el registro, intenta que sea lo más amplio posible. Esto te permitirá facturar más productos. Por estos motivos, los ricos controlan empresas buenas y malas. Una empresa buena es aquella que queremos proteger, y que exponemos mínimamente ante posibles sanciones o embargos. En la cara opuesta estaría una empresa mala, aquella creada para despistar. Estas empresas sirven como escudo ante multas, pues al no tener patrimonio, no te pueden embargar. Mediante la fórmula de ampliación de capital los inmuebles pueden ser traspasados a empresas. De este modo, el dueño no figuraría en el registro mercantil como propietario. Podemos incluso intercambiarlos por acciones en bolsa, pues muchas sociedades se realizan ampliaciones de capital. Estos inmuebles pueden ser utilizados para avalar préstamos. Si somos astutos con la tasación de nuestros inmuebles, podemos sacarles mucho partido a estos trucos. No podemos olvidar la fórmula de usuario vitalicio, la cual te garantiza el uso, y disfrute de un inmueble mientras la persona asignada esté viva. Los bancos pueden quitarte la propiedad, pero no el derecho de usarla. Debemos hacer una mención especial a cómo utilizamos el dinero, dónde lo almacenamos y en qué formato. Hoy en día, la popularización de las tarjetas nos ha hecho vulnerables, fáciles de supervisar. Los ricos lo saben, y por eso prefieren utilizar otros métodos alternativos. Uno de ellos es el dinero en efectivo. Aunque hoy en día parece anticuado, nos ofrece multitud de ventajas. Una de ellas es su disponibilidad inmediata, sin cuotas ni tasas. Es más difícil de supervisar y, además, en muchas ocasiones no es necesario justificar los ingresos bancarios. En España, por ejemplo, puedes tener hasta 10.000 euros en efectivo sin necesidad de declararlos. Lo mismo sucede con las cuentas bancarias. A no ser que sobrepases ese límite, no suelen saltar las alarmas. No debemos olvidar mantener una parte de nuestro patrimonio en metálico, pues esto nos protegerá de posibles corralitos bancarios. Un corralito bancario sucede cuando, ante la inminente quiebra de un país, los bancos impiden a la gente sacar su dinero, quebrando el sistema financiero. Los bancos juegan con el riesgo de las inversiones a su favor. Por este motivo, en este tipo de condiciones económicas no pueden permitirse perder su dinero. Aparte del dinero en efectivo, existen otras opciones que dificultan el seguimiento de nuestras operaciones. Un ejemplo son las tarjetas prepago, especialmente las anónimas y contratadas en el extranjero. En este tipo de tarjetas únicamente se incluye la numeración como identificación. Pueden ser recargadas en cajeros automáticos, ya que, al ser producidas fuera de nuestro país, son difíciles de localizar. Por otro lado, podrías tener cuentas bancarias como asociado. Puedes hacer ingresos, disposiciones de efectivo, realizar transferencias y firmar talones, pero no tienes derecho a cancelar cuentas u otros productos a menos que dispongas de un poder firmado. No obstante, al no ser el titular de la cuenta, no estás obligado a declarar las transacciones que hagas. No podemos acabar esta sección sin mencionar las famosas criptomonedas. Las criptomonedas son divisas electrónicas que sirven para intercambiar bienes y servicios. No tienen un emisor central que regule la cantidad de cada divisa en circulación. El valor de estas monedas se estipula por la oferta y la demanda. Con esto tienes la mitad, pero solo la mitad de los trucos más importantes de los millonarios, pero la otra parte estará subida pronto así que mantente con nosotros. Puedes observar el resto de videos hasta que llegue pues tienen conocimientos igual de importantes. Entonces, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para tu dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!